hola corazones hoy voy a hacer un juguito de fresa súper rico y muy fácil así que sigan viendo el vídeo para que vean qué rápido y fácil que es aquí tengo las fresas voy a llenar la mitad del vaso de fresas que están súper lavaditas y voy a agregarle dos vasos de leche leche fresca si tienen leche evaporada combinenle con agua ya miren esta forma y también le voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla porque ésta le da un mejor más delicioso sabor y también les voy a agregar dos cucharadas de azúcar en las fresas es un poquito acidito ya si gusta le echan un poco más ya depende de ustedes depende del gusto de ustedes bien ahora probamos a licuar esto es súper rápido y la verdad que es muy rica los chicos los adoran los niños les encanta este jugo de fresa ya miren qué rápida que es unos minutos más y ya está listo miren esto ya está ahora miren de frente al vaso vamos a servir en este vasito miren qué rico que está súper cremosito ahí está y le voy a poner unas fresitas así cortada en mitad como para que adorne ahí lo tienen qué rico salud salud con un juguito de fresa muy bien miren yo decoré de esta manera le puse una servilleta de colores y también un sorbetito de muchos colores vieron qué lindo que es que queda bonito y esto les llama la atención a los niños así que señoras niñas chicas hagan este juguito de fresa que es súper delicioso y muy nutritivo a la vez bien les dejo aquí saboreando este juguito de fresas jugo de fresas con leche nos vemos en el siguiente vídeo un besito grande bye bye